La vacunación contra el coronavirus ha sido definida como un éxito por el gobierno. Van más del 30% de la población objetivo ya recibió la primera dosis, más del 10% ya recibió la segunda dosis. Bueno, a pesar de esos números, han surgido algunas críticas en algunos departamentos puntualmente, en Montevideo, en Salto, en Canelo. Es porque se entiende que allí la vacunación va rezagada en relación al resto del país. De hecho, en los últimos días circularon por las redes sociales, hay unas tablas comparativas donde se daba cuenta de que, si bien esos departamentos reúnen a más de la mitad de la población del país, efectivamente el nivel de vacunación va un poco más atrás que en el resto del territorio nacional. ¿Qué es lo que está pasando concretamente allí, en Montevideo, en Canelones, en Salto? Efectivamente hay una demora de quienes están queriendo vacunarse. Vamos a conversarlo con el asesor del gobierno y el Ministerio de Salud Pública en esta materia, el ingeniero industrial Raúl Bianchi, a quien tenemos del otro lado de la línea. Bienvenido, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Nicolás. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Buen día, Raúl, bienvenido. Muchas gracias por hacer el tiempo. Raúl, para entrarle al tema, vos, ¿cómo has leído estas críticas? ¿Y cómo podés explicar cómo se armó el plan de vacunación y cuánto tiene que ver con esto que se viene detectando? Que efectivamente estos tres departamentos van un poquito detrás del resto de los departamentos en cuanto a la vacunación. Bien, para hacer un resumen y que se entienda un poco el porqué de estas cosas, yo les pedí para presentar unas diapositivas que preparé, voy a intentar ser breve en este tema. Vos me decís si se ven al aire. En el diseño inicial del plan, ¿se acuerdan que el punto de partida era que pensábamos vacunar como máximo 60.000 personas por semana? Eso pasaba al principio de enero. Y el objetivo que nos planteamos ahí de arranque es llegar a los 180.000 por semana. Bueno, y con un marco conceptual de que fuera que la restricción siempre fueran la cantidad de vacunas que había en el país. Sabíamos que ese iba a ser, queríamos que ese fuera el paso lento. La cantidad de vacunas que tenemos en todo momento del país. Entonces, ¿ahí qué hicimos? A cada departamento le pedimos que tuviera los siguientes criterios. Tuviera un criterio que fuera, uno, tener en cuenta las particularidades de cada departamento. Y el otro fuera que dimensionaran la capacidad para poder vacunar al 70% de la población en menos de tres meses. O sea que le dijimos, así tienen que ser los vacunatorios, así tienen que ser los equipos, así va a funcionar. La agenda va a ser de esta manera, tienen que cumplir tantos criterios. Pero además tengan en cuenta las particularidades de su departamento. Y queremos que inicialmente monten una capacidad para vacunar al 70% de su gente, de la población que vive en su departamento en menos de tres meses. O sea, si no hubiera restricción de vacunas, si las vacunas estuvieran todas acá, en tres meses terminar con la vacunación o por lo menos llegar a ese 70%. Exacto. Que montaran capacidad, capacidad es cuántas vacunas por día pueden dar, para que en menos de tres meses vacunaran al 70% de su población. En función de eso, cada dirección departamental armaba la cantidad de vacunatorios que entendía necesarios para tener esa capacidad de vacunación. Exactamente. Ahí fue, en Montevideo se habló mucho con los prestadores y se hicieron los hubs. En el interior se coordinó, hubo sesiones de Zoom a través de la DGCOR con cada DDS, con cada dirección departamental de salud, para que inicialmente instalara los vacunatorios que pensaba que cumplían con esos criterios. Y siempre les dijimos, miren que está el plan B. ¿Cuál es el plan B? Sabemos que al principio la cantidad es muy poca de vacunas. Entonces llegaban 192.000 de Sinovac y 50.000 de Pfizer. Entonces no tenían sentido meter una capacidad enorme así para 250.000 vacunas. tengan pronto el plan B para saltar inmediatamente de capacidad cuando llegue más de Sinovac. Entonces, con este tema de la restricción y la limitante, siempre la cantidad de vacunatorios la fuimos haciendo para que se adecuara a la cantidad de vacunas disponibles y que fuera proporcional a cada departamento. O sea que cuando, por ejemplo, Raúl, cuando el intendente de Canelones señaló que él había ofrecido instalar más vacunatorios y que venían atrasados con falta de apoyo de las autoridades del gobierno central para la distribución de más vacunas para el departamento, por eso venían rezagados, ¿no era tan así la situación? O sea, ¿tenía que ver con un tema de disponibilidad de vacunas o con un tema de que no había suficientes vacunatorios? Ahí no me queda claro cuál fue el problema que hubo ahí. Bien, a ver, los que decidieron cuántos centros vacunatorios poner fueron los de DS en cada departamento. Nosotros los respaldamos ahí con todo lo que teníamos. Les pusimos siempre una condición de mínima, o sea, que como mínimo tengan capacidad para lograr esto, para vacunar el 70% en menos de tres meses. Entonces, algunos instalaron más capacidad y la verdad que no les dijimos que no, no les dijimos, no, no, pará, sacá porque es mucha capacidad. Algunos se pasaron un poquito y algunos otros quedaron un poco por debajo. ¿Qué pasó? Cuando arrancó, a ver, el primer día nosotros lo que hicimos fue el chequeo global. Ya voy a ver la gráfica ahí que están proyectando. El primer día arrancamos con un chequeo global que sumamos todos los departamentos y teníamos 38.000 vacunas por día que podíamos dar en total. Entonces dijimos, globalmente cierra. Estamos por arriba de las 30. Pero además lo que tuvimos siempre, que yo siempre lo converso con el equipo, es un logro muy importante. Nosotros podíamos apretar un botón, pero así, literalmente, podíamos apretar un botón y pasar de vacunar 36.000 uruguayos a 45.000 por día. Era entrar al Excel, cambiar una velocidad de 8 a 10 y lograr eso. ¿Por qué? Porque el diseño que habíamos hecho de la capacidad era tan flexible y era de tanta protección que los equipos de vacunación podían saltar de un día para otro, en el mismo lugar, con los mismos recursos, lo único que hacía que era enviar más vacunas, podían saltar de vacunar 8 personas cada 15 minutos a 10, 11. O sea, teníamos esa posibilidad solamente apretando un botón. Entonces, ¿qué dijimos? Arranca. ¿Se acuerdan que en las primeras dos semanas las agendas no se llenaron? Sí. O sea, poca capacidad de sobra en el Uruguay. Recuerda que estaba el tema que arrancaron los docentes, el licencial, policía. Y había gente que todavía no se quería vacunar y que no se anotaba para vacunarse. Exactamente. Entonces, ahí nos quedó capacidad y no fue tan fácil detectar la primera semana que en algunos lugares habían puesto pocos vacunatorios. Pero llegó la partida de Sinovac, inmediatamente nos dimos cuenta porque las agendas se saturaban enseguida y nos dábamos cuenta que el porcentaje que estábamos vacunando respecto a la población era bajo. Entonces, inmediatamente le dijimos, en estos lugares activen el plan B. Y por eso se ve ahí en la gráfica que las primeras dos, tres semanas en Canelones había cinco vacunatorios y vacunábamos unas 8.000 personas por día. Y fue pasada a 14. Y pasamos a 14, 22, 25, incluso más. Hoy en día hay 14 vacunatorios instalados en Canelones y hay una capacidad de 35.000 por día. O sea que lo que permitió el plan fue esa flexibilidad de decir, balancear exactamente la capacidad en todos los departamentos es muy difícil. Canelones presenta a su vez una dificultad que es que tiene una mayor dispersión que otra. Tiene varias ciudades con buenas concentraciones de personas. Lo que nos permitió el plan fue reaccionar rápidamente y ir muy rápido al plan B, que era reforzar con vacunatorios en los lugares. Pero nunca detrás de esto hubo ninguna otra cosa que no fuera aspectos normales de la planificación de las capacidades y la flexibilidad de reaccionar rápido a lo que se está observando. Perdóname, el intendente Orsi decía, señalaba también a Salto y a Montevideo con porcentajes de vacunación cercanos al 27%, mientras que decía él, en el resto de los departamentos, en los 16 restantes, los porcentajes rondan el 37%. ¿Qué fue lo que pasó entonces en Salto, por ejemplo? ¿Es la misma situación, una situación comparable? No es tan comparable porque Salto siempre cumplió los criterios que nosotros le pusimos, que era el tener esa velocidad. Lo que pasó en otros departamentos que pusieron más capacidad y nosotros los dejamos. Nosotros habíamos puesto la de mínimo. Queremos que en menos de tres meses se vacune el 70%. Todos aquellos que los cumplieron lo dejamos así y aquellos que no se cumplían, como por ejemplo en Canelones, detectamos rápidamente ese desvío y salimos a corregirlo, que se corrigió en dos semanas, máximo tres semanas. O sea, en resumen, Raúl, el diagnóstico, por lo pronto que vos haces en función de lo que estás planteando, es, a excepción de Canelones, que sí al principio estuvo vacunando o tenía una capacidad de vacunación por debajo de lo que ustedes esperaban, todos estuvieron vacunando más o menos en la capacidad que ustedes habían previsto. Algunos departamentos fueron más rápidos que ese umbral que ustedes habían fijado. O sea, Salto, por ejemplo, no es que esté atrasado en relación a los demás, está en función de las expectativas que ustedes tenían, lo que pasa es que otros departamentos fueron más rápidos. Exacto. Y está a buena velocidad. A ver, como siempre, el paso lento, acá son las vacunas, y en ese sentido, es como decir, yo tengo un restaurante y puedo hacer cinco platos. No tiene sentido que yo abra el restaurante y habilite 10 mesas y 50 platos, porque no puedo entregar más de cinco platos. Entonces, la cantidad de vacunatorios tenemos que irlo ajustando a la llegada de las vacunas, porque si no vamos a tener un montón de gente ociosa sin hacer nada, recursos, maygastar recursos, tiempo, en lugares donde no podemos ir más rápido porque no lo permiten las vacunas. Entonces, a ver, si vemos las gráficas de vacunación, ya se está viendo esta semana que el ritmo está cayendo. ¿Por qué? Lo viene anunciando el ministro, lo venimos anunciando hace tiempo, porque ya no hay más vacunas de Sinovac para dar la primera dosis. Entonces, natural y Pfizer sigue viniendo a un ritmo sostenido, pero lento, ahora de 80.000 por semana. Entonces, ya ahora, hasta la próxima llegada de Sinovac, que esperamos que sea lo antes posible, está programada para la primera quincena de mayo, y sé que se están haciendo todos los esfuerzos para adelantarla. Hasta ese momento ya la vacunación va a bajar el ritmo, sencillamente porque estamos dando de Sinovac solo segundas dosis, y de Pfizer las que tenemos no podemos dar más de 16.000 vacunas por día, porque son las 80.000 que llegan por semana. Ahora, Bianchi, esas declaraciones de Orsi señalando que los tres departamentos del Frente Amplio eran los que venían rezagados, Montevideo, Canelones y Salto, enseguida, en un ambiente muy politizado y muy polarizado como el que tenemos hoy, enseguida dan para dos lecturas opuestas, pero influidas por lo mismo. Una es, el gobierno central está perjudicando a los departamentos que gobiernan el Frente Amplio, la otra es, en los departamentos que hay intendentes del Frente Amplio, la población o la propia intendencia no estimula que la gente vaya a vacunarse y le ponen palos en la rueda al gobierno. Así que son dos lecturas opuestas, pero que tienen el mismo foco en la polarización, en que se presume que un grupo le hace daño al otro. Pero, ¿es casualidad entonces que haya sido que los tres departamentos van rezagados? Mirá, respecto a la primera que decías, Leonardo, yo te puedo asegurar que no tiene sustento, porque desde la logística, yo estuve en la coordinación del plan, a todos los departamentos, o sea, nosotros tratamos por igual a todos los departamentos, lo que queremos es vacunar a todo Uruguay lo más rápido posible. Así que no hubo ninguna diferenciación ni nada. Sobre lo segundo, no sé, la verdad que ahí no puedo opinar. Que justo se haya dado, a ver, yo en Montevideo y Salto no hay un retraso, porque está cumpliendo las normas, las velocidades que nosotros quisimos desde el inicio. Así que eso yo no lo pondría en el grupo. Lo que sí detectamos fue, en Canelones, un problema de diseño de capacidad inicial, que salimos rápidamente y corregimos, y se puede ver en los porcentajes que Canelones está subiendo. O sea, ¿por qué no sube más? Porque ahora Canelones tiene la capacidad para alcanzar en porcentajes de vacunados a los demás. ¿Por qué no lo puede lograr? Porque no hay vacunas. Pero ese problema de diseño, Raúl, ¿tiene que ver con las autoridades de Canelones o con un tema de logística de la campaña de vacunación del gobierno central, digamos? Yo creo que tiene que ver con que, a ver, nosotros enseñamos, capacitamos, dimos los criterios a todos los departamentos. En general anduvo muy bien. Quizás en alguno no se entendió a profundidad lo que queríamos, sumado, yo creo, a que Canelones presenta una complejidad geográfica mayor que los otros. Y en su momento recuerdo que conversamos el tema de Canelones porque se veía como un lugar más complicado por este tema. No es que está concentrado como Paisandú, como Rivera, como en otros lugares. Y lo que dijimos es, arranquemos. Igual las vacunas que llegan son pocas. Arranquemos y tenemos el mecanismo flexible para que si detectamos un tema, rápidamente podamos saltar de capacidad y corregirlo. Raúl, ha habido también cierta polémica con el tema de los remanentes de las vacunas. ¿Cómo se pusieron a disposición de la población? Atrasos en la comunicación, confusiones a la hora de ir a vacunarse, algunas aglomeraciones que se dieron de personas que entendieron que se podían ir a vacunar y finalmente no era tan fácil. Y ha habido alguna crítica en cuanto a la organización de esos remanentes que surgieron de las vacunas, sobre todo de las de Sinovac. ¿Qué fue lo que pasó ahí concretamente? Mirá, los remanentes es un tema en varios países del mundo que pasa. Yo creo que acá hubo dos cosas. Primero, esa gran, no sé si ansiedad, pero esas ganas enormes de salir y vacunar a todo el Uruguay en tres días. Que todos tenemos ganas de hacer eso. Yo digo, a veces hay que aguantarse un poco porque no podemos. Por algo los países no vacunan a toda su gente en un mes. Eso nos hizo hacer algunas cosas que desde la logística no eran lo más recomendable, pero que también había que contemplar un poco las ganas que tenía toda la población de vacunarse. Por ejemplo, cuando llegan las 50.000 de Pfizer, las primeras, lo más, a ver, lo mejor desde el punto de vista logístico de continuidad de flujo era agarrar y dar, yo tengo 50.000 por semana, 7 días, es dar 7.000 por día. ¿Por qué 7.000 por día? Porque lo hago de manera continua, un vacunatorio da 7.000, un vacunatorio da 500, al otro día da 500, al otro día da 500 y estableces un flujo continuo. Y no tenés, por ejemplo, sobrantes. ¿Qué pasó? Cuando llegaron las 50.000, quisimos salir a todo el país a darlas en uno o dos días. Y lo hicimos. Pero claro, el tema del corte, vos das en un día Pfizer y al otro día no das más. ¿Y qué haces con las viales que te sobran? ¿Se acuerdan que eso si lo descongelamos a los 5 días es su vida útil? O sea, si no los usás, lo tenés que tirar. Entonces, eso nos obligó a implementar todo un mecanismo de qué hacer con los sobrantes en cada puesto. Lo mismo, estábamos dando Sinovac y tuvimos que limpiar todo el circuito de Sinovac para dar en todos lados Pfizer. Entonces, las primeras semanas que realmente queríamos hacer todo ya, tuvimos que recurrir al tema de los sobrantes que lo intentamos resolver de la manera más prolija posible, dando ciertos criterios y finalmente diciendo, bueno, antes que algo se ponga malo, es bueno que cualquier uruguayo se evacúe. Bianchi, perdón. Volviendo al tema de los departamentos, ¿está mensurado o hay alguna posibilidad de medir la cantidad de gente que se vacuna fuera de su departamento? ¿Por qué justamente la dificultad en Canelones por conseguir al principio el lugar para vacunarse hizo que mucha gente se vacunara en Montevideo? Al menos yo, de la gente que conozco de Canelones, conozco más gente vacunada en Montevideo que en propio Canelones, pero también conozco casos de montevideanos vacunados en Canelones, en Rocha, en Maldonado. ¿Se puede medir? ¿Tiene tanto sentido estar midiendo como se está midiendo por departamento cuando está la posibilidad de vacunarse en otro departamento? Y bueno, esa pregunta nos la hicimos, en principio no es posible porque nosotros lo que sabemos es en dónde se vacunó, no de dónde es. Pero sí tenemos claro que eso ocurre y fue parte del diseño inicial. O sea, el diseño del plan fue cualquier uruguayo se puede vacunar en cualquier lugar del Uruguay que crea conveniente. Entonces, en ese sentido, y lo que pasa mucho con las colas de espera, ¿qué pasa con las colas de espera? Cuando, por ejemplo, en Montevideo hay una cola de espera que te va asignando, vos podés estar, por ejemplo, en la Antel Arena y capaz que tenés 10 días de espera, pero ve que en el Maciel hay fecha para mañana, entonces distribuye a los lugares dependiendo de la disponibilidad de lo mismo. Lo mismo con las personas, sí, está igual. Hay muchas personas que no encontraban lugar en su sitio y se agendaban en otro. ¿Tenemos evaluado ese tema? No, no lo tenemos. Sabemos qué pasa, pero no lo tenemos. Muy bien. Ingeniero Raúl Bianchi, asesor del Ministerio de Salud Pública en el plan de vacunación, muchas gracias por esta explicación. Bueno, genial. Les mando muchos saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias Raúl, buenas jornadas. Chau, chau.